...de que no hay realmente algo que lo vincule, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice acá? Por ejemplo, acá es poco diagnóstico, poca la predicción para esto, para la plantitis agresiva, ¿no? Entonces, no encontraron una asociación en otro 50, en otro 50, ¿no? Pues acá tenemos un macrófago. Un macrófago que está activado. ¿Quién lo ha activado? Una citoquina. Y está captando o atrapando bacterias y las está fagocitando, ¿no? Y los va a destruir y va a liberar estas citoquinas, entre ellas una interloquina. ¿Quién le ha dicho que la libere? Bueno, el mismo libera. Y esa interloquina puede ir a otras células y va a activar procesos, ¿no? Por ejemplo, uno puede ir a un osteoclasto y activar y ese osteoclasto va a producir ácido láctico y va a producirse la toxa en ósea, ¿no? Entonces, ¿cuántas funciones tiene la interloquina? Antagonista, antagonista, va a madurar con las células B, con los leucocitos B, va a hacer que los leucocitos se adhieran a la demotelio vascular, va a activar las células TH, por ejemplo. Antagonista, va a hacer que haya quimiotaxis de neutrófilos o de macrófagos que se dirijan a la zona de la daño. ¿Y entonces? Entonces, toda célula tiene receptores. Este es un receptor. Ese receptor es un receptor para la interleuquina. Por ejemplo, la interleuquina 1 puede ser 1-alfa, 1-beta. 1-alfa y 1-beta generalmente cumplen las mismas funciones. Entonces va a su receptor y ya la célula es activada. De repente es un macrófago, que iba a ser el macrófago, va a tener quimiotaxis. De repente es un neutrófilo también. Y así tratan de estudiar si esta interleuquina, el polimorfismo, esa secuencia de neutrófilo que codifica a esta citoquina, tiene relación o no con la prenotitis agresiva. Por ejemplo, la interleuquina 1 en el brazo largo, el glomosoma 2, va a codificar estas citoquinas, ¿no? Y la 1-alfa, la 1-beta y esta que es 1. 1-ra significa antagonista del receptor. Estas son agonistas, es decir, que van a hacer que la célula haga determinada función. Y esta es una antagonista, es decir, esta interleuquina lo que va a hacer es que la célula ya no haga esa función. Ya no tenga quimiotaxis, por ejemplo. Ya no tenga adherencia. Ya no produzca inmunoglobulinas. Entonces, y digo interleuquina porque es una de las más estudiadas, o de las que más se relaciona con enfermedad periodontal, ¿no? Inclusive hay test genético de susceptibilidad, ¿no? Se hace un estudio genético diciendo que usted es susceptible porque tiene determinado porfismo interleuquina, ¿no? Eso quiere decir que usted es paciente de riesgo de enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué se ha visto? Que estas citoquinas, la 1-beta, por ejemplo, que es agonista, va a producir determinada función celular, está en un periodontosano, no se incrementa. Una gingivitis se ha aumentado 3 veces. La periolitis crónica, pero la periolitis crónica está aumentada 9 veces. Entonces, van a encontrar una gran actividad citoquímica. Bueno, también hay la interleuquina 4. Esto no lo voy a pasar rápido. De la interleuquina 10, ¿no? Y así hay muchos estudios. El factor de necrosis tumoral, que está en el cromosoma 1, por ejemplo. Entonces, con tanto cromosoma, ¿no? Uno ya se marea. El antígeno del bucetario humano es un receptor celular, reconoce propio de lo extraño. Bueno. Entonces, con esto, como conclusión, podemos decir, damos una idea, un bosquejo, del grado de complejidad del fundamento genético que tiene la periolitis agresiva. Y que no es concluyente, ¿no? Bien. Vamos a la tercera y última parte. Enfoque terapéutico y casos clínicos. Entonces, en la periolitis agresiva, los objetivos del tratamiento es disminuir la carga bacteriana, tenemos que eliminar el agente biológico, o eliminarla. Disminuir o eliminar los factores de riesgo contribuyente, por ejemplo, si está fumando, si hay problemas de estrés, si el estrés tiene relación con la enfermedad viral también. Si hay algunos, digamos, factores locales dentarios, de morfología dentaria que complican o retienen más placa, el apiñamiento dentario. Hacer regeneración o reparación, siempre y cuando está indicado, las características son las mismas que para otro tipo de enfermedad periodontal. Hacer cirugía periodontal terapéutica, no terapéutica, regenerativa, reparativa, de las mismas características con los mismos biomateriales, ¿no? Reducir los signos de inflamación gingival, sangrado sondaje, por ejemplo. Reducir la profundidad de sondaje, ¿no? Ganar nivel de inserción y que se mantenga estable. Que la evidencia, hay evidencia radiográfica de resolución de lesiones óseas, ¿no? Si comparan las ideas de cada uno a seis meses que se haya evidencia en la mejoría. que se reduzca de la placa clínicamente detectable, ¿no? El paciente tiene que tener una higiene muy prolija y que haya una estabilidad cruzada, ¿no? Ahora, hay algunas consideraciones sí especiales para la enfermedad periodontal de lesión, ¿no? Evaluar sistémicamente al paciente para tratar enfermedades, sobre todo en niños, ¿no? No puede ser que ese niño no tenga una periodontitis agresiva sino un otro tipo de periodontitis. Porque hay síndromes, ¿no? Por ejemplo, la neutropenia o síndrome de deficiencia de lesión leucocitaria que son síndromes raros pero que van a confundir, ¿no? Y van a alterar el diagnóstico. El tratamiento mecánico básico común y el tratamiento se debe ser inefectivo. O sea, rapaz, calicidad radicular, profilaxis, ¿no? Todo eso, este... No, no... Por sí solo, tiene que ir acompañado de repente de dar quimioterápicos o antibióticos, ¿no? Los resultados a largo plazo dependerán de la implicación del paciente y los intervalos de los mantenimientos. Cuando estén afectados los dientes temporales los dientes permanentes deben ser monitoreados. Debido a la asociación familiar se recomienda evaluar a todos los miembros de la familia del afectado. Muy bien. Usted presenta un caso donde se agresiva es bueno ver a los parientes, ¿no? cercanos. Este es un caso que estoy viendo ahorita. Él tiene 36 años, ¿no? Técnicamente no encuentro nada en los hechos de exámenes. Y tiene una enfermedad periodontal avanzada, generalizada, severa, ¿no? Ahora, ¿cómo sé yo si es periodontitis agresiva? El solo hecho de la edad, ¿no? Porque, fíjense ustedes, tenemos defectos intraóseos, tenemos defectos furcales, ¿no? Tenemos bolsas profundas, infraóseas, tenemos hipermovilidad dentales, tenemos accesos, tenemos sanador, tenemos de todo. Y solamente tiene 36 años, ¿no? Ahora, no es precisamente un dechado de virtudes de lo que es la limpieza. ¿Por qué? Sin embargo, hay pacientes que pueden tener sarro prácticamente de todos lados, y apenas tenerle asociomosis o no tenerle. ¿Por qué este paciente es tan susceptible a la enfermedad periodontal? Ya tiene varias piezas que va a perder. De hecho, ya sacé una ya. Este es otro caso. Una paciente que tenemos en la universidad, ¿no?